Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Te exigues tanto que hasta te atrodejas caer Ya no me estoy diciendo que tienes miedo que yo te dejé En mi camino yo llena un hombre de otra mujer Que no sabes que yo me estoy viviendo por tus peces Hoy nadie me atreva que tenga esas piernas y esa piel Te quiero decirte algo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustan tan solos los dijeros de mis noches Yo te daré como mi ser que más te hagas de proye Porque te quiero así Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Te exigues tanto que hasta te atrodejas caer Ya no me estoy diciendo que tienes miedo que yo te dejé Que en mi camino yo llena un hombre de otra mujer Que no sabes que yo me estoy viviendo por tus peces No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero decirte algo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustan tan solos los dijeros de mis noches Yo te daré como mi ser que más te hagas de proye Porque te quiero así Te quiero así Te quiero así Te quiero así ¡Gracias por ver!